La Universidad de Ciencias y Humanidades les da la bienvenida a ustedes estudiantes de las distintas facultades, profesores y también al público en general. Hacemos llegar también un cordial saludo y como parte de este ciclo de conferencias que la Escuela de Psicología está organizando, esta sería ya nuestra segunda conferencia. En esta oportunidad la Escuela de Psicología, en coordinación con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, vamos a desarrollar una importante conferencia, muy relevante en nuestro contexto y en nuestras carreras. Para esta actividad tenemos la presencia de nuestro profesor, el magíster Iván Iraola, quien nos va a acompañar haciéndose cargo de la moderación de esta conferencia. Sin más preámbulo entonces le damos el pase al profesor Iván Iraola. Profesor Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes profesora Judith Morales, muchas gracias. Bien, bueno también como la profesora Judith Morales ya también lo planteó, el día de hoy estimado público asistente, bueno les agradecemos su gentil participación en nuestra conferencia a cargo de la doctora Rosana María Mendoza Zapata, quien el día de hoy nos honra con su presencia compartiendo su experiencia de una investigación realizada en la Universidad de Manizales. Este estudio es de gran relevancia precisamente porque en el contexto que nos encontramos hay una necesidad de poder valorar la diversidad cultural y las cosmovisiones que se pueden tener en este, las como visiones tanto andinas, como visiones tanto amazónicas, en este contexto tan avasallador de la globalización. en el cual aún persiste la huella hegemónica del colonialismo. Les comento un poco sobre la trayectoria de la doctora Rosana María Mendoza Zapata. Ella ha realizado estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado estudios de complementación pedagógica en la Universidad San Ignacio de Loyola, cuenta con estudios de especialización en andragogía, en educación de adultos por la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. Es magíster en política social con mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud por la Universidad de Manizales de Colombia. Bueno, sin más preámbulo, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Rosana María Mendoza Zapata con su ponencia titulada Ser joven andino, una investigación participativa desde la descolonialidad. Bueno, antes de ello también reiterarle al público que podemos ir haciendo nuestras preguntas por el chat para posteriormente poder canalizarle las consultas a la doctora. Bien, doctora, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Judith, maestro Iván. Los saludo a todos cordialmente, estudiantes que se han interesado en escuchar lo que les quiero compartir hoy día. Antes quisiera agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Es una casa amiga para mí. Hemos compartido ya otras actividades anteriormente y ahora me da mucho gusto, mucha satisfacción compartir esta investigación que es el resultado de mi trabajo de tesis doctoral. Entonces, yo lo que quisiera es que puedan escucharme, tomar notas y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con todo gusto conversamos al respecto. Les voy a compartir pantalla. Y bueno, por favor, me dicen si pueden visualizar. Sí, doctora, está bien. Te puede ver, doctora. Gracias. Muchas gracias. Aunque creo que esta es... Sí, aquí estamos. Bueno, esta investigación lleva un nombre mucho más largo, pero de manera resumida la hemos llamado Ser Joven Andino y desde el título ya les estamos diciendo el campo de la investigación está muy centrada, muy centrada en la línea de la subjetividad política, es decir, cómo se va construyendo esta subjetividad en una población en particular que podemos denominar joven, pero que ahora van a ver que la categoría joven también está en cuestión a lo largo de esta investigación que es situada, que se ha dado en el contexto de la vida de los pobladores andinos en comunidades quechuas del sur. Lo que les voy a compartir, bueno, muy brevemente una reflexión sobre el aporte de la investigación en ciencias sociales a la realidad, a la sociedad peruana, y bueno, luego voy a pasar propiamente a la investigación para contarles un poquito sobre los antecedentes, situar la pregunta entre los objetivos, abordar el contexto, la postura epistemológica desde donde yo me ubico para realizar la investigación, la metodología y los resultados. Muy brevemente quería dejar colocado aquí que la investigación es un arte, ¿no? Es un arte, un tejido muy fino que hay que ir construyendo con mucho cuidado, pero persigue fines necesarios para la sociedad, que es conocer, comprender e interpretar la realidad. Esa es la finalidad. Me refiero a las investigaciones en el campo de las ciencias sociales en su espectro más amplio, donde también está la educación y la psicología. La investigación lo que busca es producir conocimientos y que durante su proceso y también al encontrar distintos resultados o hallazgos, estos nos permitan intervenir sobre la realidad y transformarla. Este conocimiento sale de las manos de los investigadores para convertirse en un bien público, en un bien humano. Mientras lo trabajamos, mientras hacemos esta tarea ardua y delicada, y delicada también en la investigación, pues nos pertenece, es nuestra creación humana. Pero una vez que concluimos este proceso tenemos que entregarlo, desprendernos y entregarlo a la sociedad. Por eso es mi responsabilidad divulgar, dar a conocer y compartir lo que yo he trabajado durante tres años de investigación. Y lo mismo les va a corresponder a ustedes cuando produzcan sus tesis de grado y luego toda producción académica que pueda aportar a la sociedad. Entonces quería dejar esto para que ustedes comprendan por qué estoy aquí frente a ustedes y también se motiven a investigar, que es uno de los fines de la educación superior. Y de hecho es en donde ustedes van a tener que dejar alguna contribución. Voy a pasar a la investigación propiamente. Miren, para yo poder trabajar esta investigación yo tuve que reconocer la producción que antecedía que han realizado otros autores en este campo de las juventudes indígenas. Inicialmente esa fue mi categoría general, las juventudes indígenas y en particular las juventudes indígenas quechuas del sur del Perú. Entonces yo hice un rastreo de todas las investigaciones que se produjeron en la etapa previa, en esta etapa que le llamamos del Estado del Arte, entre julio del 2017, mayo del 2018, y me puse a buscar qué se había producido en cuanto a investigaciones en juventudes indígenas en Latinoamérica entre los años 2000 y 2017. Tomé unas palabras clave y me puse a buscar en distintos repositorios institucionales, académicos. Y miren lo que encontré. Encontré que hay muy poquitas investigaciones en la primera década, entre el 2000 y el 2009, y que la mayor cantidad de producción en investigaciones en torno a las juventudes indígenas se han dado a partir del año 2000. Es decir, es una categoría de interés investigativo muy reciente. Entonces, bueno, más o menos el corpus de mi investigación lo han constituido 34 estudios entre meses de posgrado y artículos de investigación en América Latina. Pero estamos ante una categoría nueva, ¿no? Un campo de investigación nuevo. ¿Qué me dio como luces este Estado del Arte? Estas distintas investigaciones que encontré. Bueno, una primera es que los jóvenes indígenas, los sujetos de mi interés investigativo, no están únicamente en los territorios de los pueblos indígenas, están en diversos territorios, ¿no? Y una de las actitudes que prevalece es que estas juventudes están resistiendo a la homogenización sociocultural. Las sociedades nacionales en el Perú, como en toda Latinoamérica, también tienen construido un determinado patrón de poder, una hegemonía que se manifiesta de diferentes maneras en el campo educativo, cultural, económico, político, etc. Pero las juventudes son resistentes a ello, ¿no? Ellos tienen sus propias agendas, están también disputando escenarios, no solamente en las comunidades de origen, sino en toda la sociedad. Lo segundo es que ya no se les puede ocultar en una masa joven, ¿no? No podemos decir que los jóvenes indígenas pueden pasar desapercibidos dentro de esa gran categoría que es joven o juventud, ¿no? Pero tampoco los podemos invisibilizar dentro de una masa indígena, porque ellos van construyendo, van deconstruyendo sus identidades según los distintos contextos que habitan. Estamos hablando de una población que se mueve en los territorios. En las comunidades de origen, los jóvenes indígenas siempre viven una tensión, la tensión de ser nacionales, pero también de pertenecer a su pueblo originario. Es decir, ser peruano y ser quechua en el caso de esta investigación. ¿Qué es ser joven indígena? Esta es la gran pregunta. ¿Qué significa esto? Yo acudo aquí a una investigadora, una antropóloga que se llama Maya Pérez. Es muy interesante su producción desde México. Y ella nos dice una cosa. Donde existe el concepto joven en una lengua propia, en una lengua originaria, por ejemplo, en la lengua quechua, en general se trata de una categoría social que marca una etapa de vida. Que se inicia con la madurez biológica, los cambios en el cuerpo, pero concluye con una madurez social. Es decir, se inicia con la adquisición de ciertos rasgos biológicos, los que son propios de la pubertad, y va a concluir con su incorporación a la vida adulta. Esto es lo que nos dice Maya Pérez. Acuérdense que nosotros nos estamos moviendo institucionalmente con la categoría juventud por la edad. Este es el único criterio que predomina en nuestros países para definir lo que es ser joven. En el Perú es de 15 a 29 años. Pero en los pueblos originarios no es únicamente un determinante para denominar o para autoidentificarse como joven. ¿Cómo se muestran los jóvenes indígenas en la actualidad, en tanto un sujeto social y un sujeto político? Y aquí me hago varias preguntas que aparecen en las diferentes investigaciones. Aparece escindido, híbrido, en movimiento, en resistencia, reinventado. Aparece desterritorializado, deslocalizado o transnacionalizado. Es interesante porque hay muchas de estas investigaciones que les comenté. Esas 34 investigaciones van aportando diferentes elementos para la comprensión de este sujeto joven indígena. Esto es todos los referentes que yo encontré. Y me ayudó a aterrizar mi pregunta de investigación, que es la siguiente. ¿Cómo las y los jóvenes, así, entre comillas, procedentes de pueblos quechuas del sur andino del Perú, construyen su propio ser joven en contextos de imposición neocolonial neoliberal y a la vez de resistencias de los pueblos originarios, cerca y lejos de sus lugares de origen? Esta es la pregunta que iluminó toda la investigación. Entonces, los estoy ubicando en un determinado contexto socio-histórico, como quechuas, en un territorio que es el sur andino, pero además en una tensión. La tensión es, por un lado, este contexto, esta imposición del sistema predominante, pero por otro lado, desde lo que son sus resistencias, sus identidades, sus afirmaciones como miembros de un pueblo originario llamado quechua, pero además en sus comunidades y lejos de sus comunidades. Bueno, me tracé estos objetivos, yo me propuse comprender los modos de vivir lo político en estos jóvenes quechuas sur andinos, tanto dentro como fuera de sus comunidades de origen, en esa tensión que les planteaba en la pregunta, y entonces desprende otros objetivos más específicos, como comprender qué significa ser joven, que en la lengua quechua lo diremos de esta manera, sipas para las mujeres, huayna para los varones, esos son los términos quechuas, ¿no? Entonces, en adelante vamos a hablar no de jóvenes, sino de sipas huayna. Me voy a alejar de la categoría joven, porque como les dije, institucionalmente solo alude a una etapa de vida delimitada por la edad. Me interesa también que durante el proceso de la investigación se faciliten procesos de autorreflexión comunitaria en torno a la identidad, el quehacer y la perspectiva de estos sipas huayna. También me interesa, como objetivo, me propuse aportar al campo investigativo en torno a los modos de vivir y actuar lo político, pero respondiendo a sus visiones en torno al mundo andino y al buen vivir, que es también una categoría que va a aparecer fuertemente en la investigación y de la cual seguramente ustedes han oído hablar, el buen vivir o el sumas causay o el sumas camaña, que son los términos que resumen, de alguna manera, lo que es este proyecto de vida cercano a las naturalezas, cercano al mundo andino. En el contexto yo encuentro varios datos de la realidad, la investigación tiene que contextualizarse también para poder situarse, y entonces aquí les voy a colocar varios elementos del contexto de estas poblaciones quechua-surandina, ¿no? Una primera cosa es reconocer que estamos en un país de cinco pueblos originarios, que hablan 48 lenguas distintas al castellano, de la totalidad de habitantes del Perú, cinco millones se autoidentificó como quechua, y aunque no todas hablan esta lengua, es la segunda más hablada. Aquí hay una distinción importante. Una cosa es autoidentificarse como quechua, es decir, como pertenecientes o reconociendo esa identidad que habita el ser humano, en este caso el ser quechua, y otra cosa es hablar la lengua, ¿sí? Estos son datos muy potentes que vienen del Censo Nacional. Esta población quechua, estos más de cinco millones están presentes en las 25 regiones del Perú, no solamente en las comunidades asentadas en las cordilleras, en la cordillera de los Andes, ¿no? Otro elemento importante es que estoy abordando y reconociendo el escenario del sur. El sur aquí lo voy a presentar como una categoría polisémica, tiene varios significados, porque es un escenario de luchas y resistencias a lo largo de toda la historia de este territorio antes de la República y durante la República y en la actualidad, pero también es un territorio en donde se han dado terribles genocidios y también muchas luchas de resistencia frente al despojo de los territorios, de los pueblos, al despojo, incluso a las invasiones y distintos intentos por destruir las culturas que están presentes aquí. Otro elemento del contexto es que la investigación está ubicada en tres regiones, Apurima, Huancabelica y Acucho. Son regiones antes denominadas el trapecio andino, que fueron el epicentro del conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000. Por lo tanto, aquí la memoria de este conflicto, pero también las consecuencias de este conflicto, van a ser recogidas en la investigación, ¿no? Y bueno, también otro dato interesante es que en estas tres regiones, si bien son predominantemente quechuas, estamos hablando de regiones con más o menos 80% de población que se autoidentifica quechua y donde mayoritariamente se habla la lengua quechua, encontramos que la ruralidad está en descenso, ¿no? y desciende sobre todo en las poblaciones entre 20 a 40 años. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar menos población de 20 a 40 años en los territorios rurales, propiamente rurales, ¿no? Es un poquito mayor en el caso de las niñas y aumenta en los adultos mayores. Este dato quiere decir que en las comunidades rurales lo que vamos a encontrar mayormente son niños y adultos mayores. Bueno, ya sabemos cómo es la política económica, en el Perú es de corte extractivista, se concentra donde es extractivismo minero principalmente, se concentra en los Andes, allí hay un cierto asedio, digamos, a estos territorios cuyas poblaciones están asentadas sobre el mineral, sobre esta riqueza mineral que es muy codiciada por las grandes empresas, por la industria extractiva, ¿no? Tenemos datos sobre la realidad de estas poblaciones que se ha dejado sentir fuertemente durante este periodo de pandemia, me refiero a temas como la conectividad a internet, la posesión de teléfonos celulares, que es muy diferente en estas regiones cuando hablamos de poblaciones quechuas y de poblaciones mestizas, ahí encontramos brechas evidentes en estas tres regiones del estudio. También encontramos datos, brechas, que evidencian desigualdades en poblaciones de 12 años a más autoidentificadas como quechuas, ¿no? En cuanto a su educación básica, todavía tenemos un 15%, por ejemplo, en Apurímac, población que nunca llegó a la escuela, 13% en Ayacucho, 16% en el caso de Huancabelica, ¿no? Poblaciones que están fuera del sistema educativo. Les había comentado ya que según el criterio de joven, en el caso peruano, que, digamos, designa a las personas de 15 a 29 años de edad, tenemos que la cuarta parte de la población peruana es considerada joven, ¿no? De la cual el 81,2% de la población denominada joven es urbana y casi 19% rural, ¿no? Estos son los datos del contexto. Tenemos también en cuanto a la postura epistemológica, es decir, lo que orienta la investigación como, digamos, fuente, como marco teórico conceptual. Yo me he apoyado en la decolonialidad, que es una categoría muy potente, aportada desde el grupo Modernidad-Colonialidad, un grupo de investigadores peruanos y latinoamericanos. Es, en verdad, una perspectiva de estudio muy interesante en las ciencias sociales relativamente nueva. Estamos hablando que es desde los años 90, más o menos, y que se convierte en una nueva fuente epistemológica para comprender Latinoamérica, para comprender las realidades diversas de estos territorios. Uno de los investigadores que más ha aportado y que es el referente en Latinoamérica es nuestro Aníbal Quijano. Digo nuestro porque es peruano, es un sociólogo peruano muy destacado, él ya nos dejó, ya falleció, pero nos aporta, nos ha dejado como legado esta categoría de la colonialidad. Él nos dice que es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista que se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como una piedra angular de dicho patrón. Y este patrón va a operar en los distintos ámbitos y dimensiones, tanto materiales y subjetivos, de la existencia humana. Esta categoría de la colonialidad es distinta a la del colonialismo, por si acaso, aquí estamos hablando de la estela, de la cola, si se puede decir, en nuestro territorio, desde el gran acontecimiento 1492. Me ha salido una señal que mi internet esté estable, yo voy a detener el video para que no nos interrumpa la conexión. Entre otros autores, los cuales yo me apoyo para entender y analizar lo que voy encontrando en el trabajo de campo, tengo a Bonfil desde México y de Gregori desde el caso, desde Perú, y todo lo que significa la irrupción de lo indígena en las sociedades nacionales a partir de las décadas de los años 60, 70, 80. También me apoyo en los aportes de Rivera Cusicanqui, ella es una socióloga boliviana, muy interesante, que nos va a aportar la categoría del colonialismo interno, es decir, como dentro de los países mismos también existe un colonialismo que se expresa en esa polarización entre pestizos e indígenas. De hecho, Rodrigo Montoya, antropólogo peruano, que ha estudiado todo lo quechua en el Perú, Gladys Sulzul, una doctora indígena, guatemalteca, ella nos aporta todo lo que es la trama comunal, Marisol de la Cadena, socióloga peruana, investigadora desde Estados Unidos y toda la categoría indigenidad. También me ha apoyado en los aportes de Guaventura de Sousa Santos y lo que es la epistemología del sur, pero también desde Gayaratri Spivak, una investigadora de la India, bueno, londinense, hindú, y todos los aportes de los subalternos en la colonización. En lo metodológico tengo como guía, como orientación, lo que es la IAP, la investigación, acción participativa, que es un tipo de investigación de campo que ahora les voy a contar y que tiene en Orlando Falsborda, sociólogo colombiano, digamos, es el padre de la investigación de acción participativa, muy interesante, pero también otros autores que me han aportado claves metodológicas muy importantes para una investigación que también quiere ser decolonial, es decir, desplazar esa idea del sujeto y objeto de investigación, ¿no?, que es tan tradicional dentro de la investigación en nuestras universidades, hay que reconocerlo, ¿no?, esto de que va el investigador hacia los investigados que son, se convierten en objeto de investigación. Bueno, yo me alejo totalmente de esa dicotomía, de ese distanciamiento, más bien me apoyo en una investigación muy participativa con la gente, con las comunidades, en los ritmos y en los tiempos de las personas, en las maneras que ellos quieren participar en la investigación, ¿no? Entonces, tengo aquí muchos autores de referencia para el desarrollo de lo metodológico. Pero, bueno, es una investigación que si bien se apoya en Orlando Falsborda para trabajar la IAP, la investigación en acción participativa, yo me he atrevido a hacer algunas innovaciones en la IAP y la he denominado en modo andino, ¿no? Entonces, ven estas fotos porque yo tomo como metáfora o como imagen que sintetiza esta IAP en modo andino este instrumento que se llama el pututu, ¿no? El pututu o caracola marina es un instrumento, se usa como un instrumento musical, un instrumento de llamado, no solamente en los Andes, sino lo he encontrado en todo el mundo. Pero, en el caso de la investigación, para mí, es muy potente por esta forma que tiene, ¿no? Aquí abajo van a ver una radiografía de este pututu por dentro y tiene esta forma espiralada, ¿no? dentro de esta caracola en la que anteriormente vivió un animal, un ser vivo que luego muere y lo abandona. En este pututu, en esta concha marina, esta caracola marina, vamos a encontrar estos surcos, ¿no? Que van espiralmente desde la entrada hasta el final, a lo largo de toda la caracola. Entonces, yo lo tomo como una metáfora para la metodología, ¿no? Porque es un pututu que va a conectar a los runas, los runas es el término quechua para nombrar a la población, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? El pututu es un símbolo, es una metáfora de esta conexión de los runas con el mar, porque del mar emergió la cordillera de los Andes hace millones de años, ¿no? La caracola, entonces, se convierte, cuando el mar lo arroja a las playas y los seres humanos lo recogen, lo convierte los andinos en este pututu, ¿no? Y es de la misma manera las cipas huayna a través de la reflexión van a profundizar colectivamente en torno a quiénes son y cómo quieren vivir la vida, cerca y lejos de sus comunidades de origen. Así como el pututu también se ejecuta para convocar y participar, esta IAP en modo andino va a convocar a quienes quieran participar, ¿no? Y para eso el equipo investigador tiene que saber cuándo hablar, pero también cuándo guardar silencio, cuándo callar, ¿no? En esta propuesta de la IAP en modo andino, los co-investigadores son indispensables, yo no he trabajado sola, yo soy la investigadora principal, pero he trabajado con un equipo de co-investigadores, entonces también dentro del equipo hay un interno en la medida que estos co-investigadores, como les voy a presentar enseguida, también son cipas huayna, son lo que podríamos llamar jóvenes quechuas que me han acompañado a lo largo de estos tres años y son un continuo, son un puente entre la investigación y sus comunidades de origen donde se desarrolló la investigación, porque ellos me llevaron a sus comunidades, estos co-investigadores. Como los surcos que caracterizan la caracola, estos surcos que se ven aquí, la IAP es un constante kushka puririspa, kushka puririspa significa un caminar juntas y juntos y cada viaje, como en la caracola, es diferente, en cada vuelta puede haber caminos de luz y de sombras en muchos matices. Y bueno, como en toda IAP, la movilización a la acción es indispensable, por eso se llama IAP, investigación, acción participativa, ¿no? y es una movilización que permite que las personas transiten con los investigadores en una reflexión hacia una acción transformadora, que solo puede ser posible en las formas y los modos en que los actores de la investigación conciban dichas transformaciones. No son impuestas por mí como investigadora, es decir, son ellos y ellas los que deciden qué caminos de transformación pueden llegar dependiendo de qué tan útiles son los resultados que les aporta la investigación. Bueno, la investigación, les dije, se realizó entre el 2017 y el 2020, aquí en esta foto nos pueden ver con el equipo de los cuatro co-investigadores andinos quechuas, aquí les presento a Rina Aguilar, ella pertenece a esta comunidad aquí, Anchihuay Sierra, bueno, su familia paterna, no ella, ella nació en otra comunidad, pero su familia paterna es de Anchihuay Sierra, que es una de las comunidades donde hemos trabajado, que se ubica en la provincia de La Mar, en Ayacucho. Ella se llama Melinda Tello, Melinda también, ella es de Huancabelica, de esta, su familia paterna pertenece aquí a Santo Tomás de Pata, ella nació en otra comunidad muy cercana, pero la familia de su padre es de aquí, de Pata, de Santo Tomás de Pata, de la comunidad de Cutixa, que son comunidades pequeñas, como podrán ver. Aquí atrás van a encontrar a Sebastián Osjo, Sebastián ha nacido, es morador y comunero de Azacasi, una pequeña comunidad en Tambopamba, en Cotabamba, Zapurímac, ¿no? Y Cintia, ella no pertenece a ninguna de las tres comunidades, sino ella es de otra comunidad de Tambopata, perdón, de Tambopamba, que se llama Laupay, y que quiso ser parte del equipo. Y bueno, Lima es el otro escenario. Acuérdense que yo les anunciaba que esta investigación era con los jóvenes cerca, es decir, en sus comunidades y lejos de sus lugares de origen. Cuando me refiero a lejos, me refiero a Lima, que fue el lugar donde estos jóvenes vivían temporalmente porque eran becarios de la carrera de educación intercultural bilingüe en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Yo los invité a participar de la investigación y ellos fueron muy amorosos y muy generosos para poder acompañarme durante estos tres años como co-investigadores. Entonces, ellos estaban entre su comunidad y Lima, así como otros tantos jóvenes que participaron también en la investigación. Este es el equipo de investigación. ¿Qué hicimos? Muchas actividades. Como verán, yo no uso la palabra técnica, uso la palabra actividad porque hemos optado en adecuar algunas de las técnicas más conocidas de investigación cualitativa, pero también nos inventamos otras actividades distintas, muy bonitas, que eran apropiadas a la cultura quechua. Por ejemplo, construir una saigua. Una saigua es un monumento de piedra que tiene un sentido mágico, religioso en la cultura, en la cosmovisión andina y que construíamos juntos en algunos cerros para poder allí explorar cómo se vive la espiritualidad, cómo la viven las niñas, los niños y estos sipas huayna, ¿no? O, por ejemplo, hicimos unos ponchos, le dijimos los ponchos de los huayna sipas o sipas huayna para poder identificar si es que era, bueno, y poder interpretar un poquito cómo son las condiciones y las relaciones de los géneros en estas comunidades, cómo se consideran en el mundo andino tanto a las sipas, a las mujeres, como a los huayna, los varones. En fin, títeres para poder crear historias y conocer todo lo que son sus mitos, sus tradiciones, sus costumbres. Un jarabuini in tuta que eran noches culturales, nos reuníamos, invitamos a toda la comunidad para conocer cómo a través de su cultura se manifestaba el mundo, el mundo andino a través de las canciones que preferían los niños, que preferían las sipas huayna, las poesías, adivinanzas, en fin. Todas estas son las distintas actividades que hemos realizado. Como yo les comentaba, yo trabajé con una IAP, una investigación acción participativa, que no ha diferenciado poblaciones, es decir, nosotros, todo el equipo, nos íbamos a la comunidad con todas estas actividades ya organizadas, los materiales de las actividades de investigación ya preparados, pero no teníamos calendario, no teníamos agenda, nos quedábamos toda una semana en la comunidad conviviendo con la familia del co-investigador, era una experiencia lindísima, familiar, comunitaria, y de repente íbamos por la comunidad, caminábamos y conversamos con algunas sipas huayna, y le invitábamos si querían, por ejemplo, hacer fotografía con nosotros, y llevábamos unas pequeñas camaritas digitales muy, que ya no se usan, muy antiguas, cuatro, que éramos las que teníamos, y les invitábamos si quieres tomar fotos de lo que te gusta, de lo que no te gusta de tu comunidad, y si querían, les dábamos la camarita y les enseñamos cómo manejarla y le decíamos, mira, nos encontramos de acá tres días y nos muestras tus fotos y nos comentas por qué tomaste esas fotos. Entonces era así, ¿no? La investigación no ponía condicionamientos, sino se sujetaba más bien a los ritmos de las personas. O íbamos, por ejemplo, a la escuela, al colegio, con las chicas y los chicos de secundaria, y hablábamos con el director si nos podían permitir quedarnos a la salida con quienes estaban dispuestos a hacer unos mapas de cuerpo, ¿no? Que eran unas siluetas grandes para que en esos cuerpos dibujados puedan empezar a comentar cómo son esos cuerpos tanto de las sipas como de los huayna, ¿no? En unos papelógrafos grandes. Entonces los que querían se quedaban y los que no querían pues se iban, ¿no? O íbamos caminando por la comunidad y entonces los niños, las niñas, las sipas huayna nos decían ¿quieres conocer la catarata? Te vamos a llevar a ver una piedra muy especial, te vamos a llevar a ver unas chulpas que han quedado aquí en el camino y íbamos caminando y caminando y mientras caminamos conversábamos, nos sentábamos, compartíamos un fiambre, unas papitas, un quesito y entonces todo era muy abierto. Obviamente esto supuso que nosotros pidiéramos permiso a las dirigencias comunales, a las directivas comunales para que nos autoricen estar allí, permanecer allí y participar pues todo, ¿no? Era una investigación, son este tipo de investigaciones con mucho trabajo de campo, con muchas visitas de campo y con actividades que como se darán cuenta no se sujetan a la dinámica del investigador sino por el contrario se sujeta a las dinámicas de los participantes, ¿no? Esta es la ruta metodológica, ¿no? Desde un primer diseño comenzó en el año 2017 y bueno empezamos a hacer las visitas de campo en diciembre del 2018 y marzo del 2019 dos visitas en las que nos quedábamos por varios días, ¿no? Y ahí recogíamos a través de videos, de audios, fotografías, cuadernos de campo, ¿no? Múltiples formas de registro y allí realizamos las actividades, esas distintas actividades que les mostré que generaba muchísimas, muchísima información, ¿no? muchas horas de audio, más de 1500 fotografías, los cuadernos de campo que luego teníamos que transcribir, estoy hablando de comunidades pequeñas, quechua hablantes, eran bilingües, pero algunas predominaban mucho más el quechua que el castellano, los jóvenes co-investigadores que me acompañaron son quechuas, así que yo que no hablo la lengua, que apenas la entiendo muy poquito, podíamos comunicarnos con facilidad, todo eso se transcribía y a partir de todo este primer recojo de las dos visitas, pudimos obtener lo que le llamamos un corpus resultante que nos dio 12 campos temáticos o lo que le llamamos 12 aspectos de interés en la vida de las CIPAS Guayna, pero ustedes me dirán, profesora, pero usted dice que ha trabajado con madres, con niños, con todos los que querían, ¿cómo sabe usted que estos son los intereses de las CIPAS Guayna? Bueno, esto responde a una lógica, digamos, comunal, ¿no? Es decir, nosotros partimos del principio que toda la comunidad nos puede hablar y nos puede hacer comprender qué significa ser CIPAS Guayna. ya sea porque ya fueron los mayores, las madres, los padres, porque han sido CIPAS Guayna antes, o las niñas y los niños porque lo van a llegar a ser y en cualquiera de esas etapas de vida existe una representación de lo que significa ser CIPAS Guayna. Por lo tanto, podían participar todos los que quisieran. de hecho, los más interesados en participar en las distintas actividades eran las niñas, los niños y la CIPAS Guayna, o sea, han sido los que mayormente han estado caminando con nosotros en estas visitas. De ahí salen, entonces, emergen 12 campos temáticos, ¿ya? Ahora se los voy a presentar luego. Estos campos temáticos fueron también, digamos, tratados de, fueron entendidos, interpretados, analizados desde la experiencia, desde las teorías, pero también desde los contextos que hemos conocido, ¿no? Se ordenaron, se analizaron y a la par que íbamos extrayendo también lecciones de la metodología porque la metodología como tal en esta investigación es muy fuerte, es de mucha importancia, es la IAP en modo andino, teníamos que ir trabajando a la par los resultados que salían de las actividades, pero también no perder esas lecciones de esta metodología que yo me atreví a llamar IAP en modo andino. Entonces, a partir de esos 12 campos temáticos, los organizamos en cuatro grandes temas o categorías que ahora se los voy a presentar y a partir de estos cuatro grandes campos escribimos unos textos preliminares muy sencillos, escritos para poder ser llevados nuevamente al campo, al trabajo de campo. En este caso, esta etapa de campo, la que le llamamos etapa 3, fue muy bonita porque aquí todo esto que habíamos traído de las comunidades lo sometimos a diálogo, a intercambio con cipas huayna residentes en Lima. Entonces, allí produjimos lo que le llamamos los diálogos con cipas huayna en Lima. En estos diálogos les mostramos todo esto para validar, para alimentar todo lo que las cipas huaynas del campo nos habían dicho y contrastarlo con las miradas de los cipas huayna residentes en Lima. Luego que enriquecimos esos textos, esos cuatro textos, nos volvimos a ir a las comunidades en noviembre de 2019 y allí lo presentamos como un pequeño folleto, un folletito, ¿no? De lectura sencilla, con fotos para entregarlo a los cipas huayna para un nuevo diálogo. Pero también elaboramos una muestra fotográfica, imagínense, teníamos mil quinientas fotos hermosas que podían hablar mejor que un texto y entonces también hicimos una muestra fotográfica para que nos sirva de apoyo para propiciar los diálogos esta vez en las comunidades y únicamente con la cipa huayna y allí llevarle estos cuatro textos enriquecidos. Esto se llevó, se trabajó, se enriqueció y me permitió escribir este, el documento de tesis, el informe que ahora les estoy compartiendo, pero además un documental que, bueno, ojalá haya la oportunidad de presentárselos, no ahora, tendrá que ser en otro momento, es un documental de 30 minutos que cuenta todo esto, cuenta toda la investigación que se llama Ser Joven Andino y que, bueno, estando a puertas de salir a campo, ya no lo pude llevar a la comunidad, ¿no? Tengo los discos grabados para las familias, pero que ya no pude presentarlo en la comunidad por la pandemia, ¿no? Pero pude terminar toda la investigación hasta allí. Aquí están los resultados en genérico. Estas bolitas verdes son los aspectos que emergieron de todo ese trabajo de campo y los agrupamos en estas cuatro de color amarillo. Las que están al centro se refieren a aspectos que son fundamentales en la vida de las cipas huayna, sin importar si están en la comunidad o están lejos de la comunidad. Para las cipas huayna es fundamental la familia, la comunidad, la chacra y la migración. Hay una aspiración muy fuerte de salir, de conocer y no es porque no amen su comunidad, sino porque son muy conscientes que la comunidad es un espacio de vida, pero fuera la sociedad nacional les ofrece otros espacios de desenvolvimiento, otras experiencias vitales. Entonces, estos cuatro están en el centro. Aquí tenemos una categoría que está en quechua que jajina kaita munani significa yo quiero ser como tú y está muy relacionado al cuerpo, a lo que significa el ser no en el corpóreo únicamente en la piel, sino en todo lo que representa ese cuerpo, tanto de las cipas como de los huay. Ahora se los voy a contar qué significa. Esta otra dimensión o categoría es ruraspa y achanchik. Aquí se agrupa la educación, los conocimientos y los saberes. El ruraspa y achanchik significa aprender haciendo, que es la manera en cómo las niñas y los niños desarrollan y alcanzan una serie de conocimientos. Esta es otra categoría o dimensión que se llama lejos de la madre tierra, tiene que ver con la movilidad y el trabajo. Y esta otra, la vida es sagrada en el corazón de los runas, tiene que ver con la dimensión de lo sagrado, de la cultura quechua y de la vida en pareja. Yo comencé con tres categorías bastante, digamos, convencionales en el sentido que la podemos encontrar en muchas investigaciones. Jóvenes indígenas, ya les mostré que encontré 34 investigaciones en Latinoamérica. Buen Vivir, que es una categoría emergente a partir de los años 90 desde los pueblos originarios y proyecto neoliberal que es la idea que resume el sistema capitalista en su forma actual. Yo empecé desde aquí explorando categorías de base como genéricas que me dieran pistas para trabajar todo este campo, este trabajo de campo. Pero luego llegué a estas otras que, como les dije, emergen de la voz, de la palabra, del compartir, de la participación de la misma población. No son categorías convencionales, sino que expresan aspectos fundamentales importantes en la vida de las cipas huayna que luego puedo agruparlos en cuatro aspectos que terminan, digamos, sintetizando todos los demás que ahora se los voy a mostrar. El Hamjina Kaita Munani, No seas como yo, se los puedo resumir en este extracto de un poema hermoso de una cipas, de una joven nacida en Ayacucho, una poetisa, mi lady Bellido Palomino, que se lo dedica a su madre. Ella ya es una cipas con estudios superiores, que ganó la beca, que vive en Lima y que hace una reflexión muy profunda de frente a esta idea que muchos de nuestros padres, seguramente a ustedes, también les han dicho, no seas como yo, ¿no? Yo no quiero que seas como tu hijo, ¿no? Yo no quiero que seas como yo hijo, le habrán dicho sus padres, ¿no? Por eso estudia, por eso tienes que ganar tu dinero, en fin, y toda esta idea que la sociedad nos impone de cierta manera, ¿no? y que los padres repiten, repiten porque quieren que sus hijos tengan una vida mucho mejor a la que ellos han tenido. Entonces, esta poetisa, mi lady, escribe este poema que sintetiza magistralmente lo que yo encontré en la investigación. Ups, perdón. Y dice así, no seas como yo, hija mía, me dijo mi madre, sin vista, para que no te quedes sin habla, para que no te alimentes de las cenizas del fogón. Llorando, protesté, no me digas eso, madre mía, por tus palabras, mi corazón está herido, por ti, madre mía, hoy soy una gran mujer, por ti, madre mía, construyo mi propio camino, por ti, madre mía, vivo empoderada, por ti, madre mía, sé amar. Aquí no termina, todavía hay tiempo para hablarte, compréndeme, madre mía, quiero ser como tú, mujer de ojos como las estrellas, mujer de cabellos como el lichu, mujer de dientes como el maíz, mujer de manos como la piedra, mujer de corazón como el sol, quiero ser como tú. Esta es solamente una parte del poema que está escrito originalmente en quechua y que la poetisa Milady pues me lo tradujo, ¿no?, para la investigación y esto es tal cual encontramos. Los, los, las hipahuayna empiezan a alejarse de sus familias, de su costumbre, de su cultura, porque quieren seguir este designio, esta palabra que le dicen sus madres no quiero que seas como yo, no quiero que vivas aquí en esta chacra, no quiero que vivas la discriminación que yo he vivido, no quiero que vivas aquí este, oliendo este, este humo del fogón, ¿no? En otras palabras, lo que los padres están diciéndole a sus hijos en los pueblos es vete, vete lejos, ¿no? en la, en el diálogo con la CIPAHUAYN en las comunidades, todos dijeron que sus madres y sus padres les habían dicho estas palabras, no seas como yo, pero que ellos valoran muchísimo a sus madres y padres, les reconocen muchos conocimientos, muchas sabidurías, y es la sociedad, la escuela, inclusive, los medios de comunicación, los que no valoran para nada lo que significa ser una mujer, ser un hombre quechua, una runa, un runa, un indígena, porque esto está mal visto en la sociedad, significa atraso, significa subdesarrollo, entonces, ellos terminan rechazando muchas veces su propia identidad, su propia raíz, ¿no? Este es un tema muy importante, muy profundo, que está sintetizado en este poema. Este otro, esta otra dimensión tiene que ver con la educación, los conocimientos y los saberes, ¿no? Es el Ruraspa yachanchig que significa el aprender asiento. Aquí les resumo, ¿no? Todo lo que saben los niños y las niñas, cómo hacer la chacra, irse lejos, porque a veces hay que recorrer kilómetros para llevar a los animales a pastear, a que coman su pastito, atender a la familia, laborar eventualmente, también salir a buscarse trabajo esporádicamente en las vacaciones, tejer, hacer sus prendas, etcétera, son actividades que hacen posible la vida cotidiana, incluida la educación, además del cuidado de quienes lo necesiten. Para lograrlo, se aprende en el día a día, observando, explorando, haciendo. Quien no pueda hacerlo, no va a ser criticado ni mal visto, simplemente seguirá experimentando hasta lograr las destrezas que le permitan la tarea. En esta foto ustedes ven a esta niña que tiene ocho años, se llama Diana, estamos aquí en la comunidad de Azakasi y ella está tejiendo en un pequeño telar de cintura. Su prima, que tiene cinco, que se llama Johnny, que está aquí atrás, está observando ya cómo teje Diana. Diana quiere hacer un chumpi, una faja para la pollera de su muñeca, de su muñeca chiquita, y está tejiendo un chumpi en miniatura, ya está ensayando en una tarea de tejido que es sumamente compleja, sumamente compleja, que la educación formal no se lo va a dar. Ella va a hacer aquí cálculos matemáticos, va a tener un manejo de su motricidad fina, muy avanzado, digamos, un dominio de una técnica, de una técnica de tejido ancestral, en fin, una serie de destrezas, habilidades y tecnologías que los niños, las niñas lo van aprendiendo desde muy pequeños, ¿no? Como, por ejemplo, pastear animales, reconocer plantas, sembrar, cosechar, combatir plagas, en fin, ¿no? Y todo eso es parte de la vida, ¿no? Hay un aprender haciendo, a diferencia de ir a una escuela donde tienen que sentarse en una carpeta, aprender de una sola persona que es el docente, el que lo sabe todo, y entonces adaptarse a esa educación moderna que está muy alejada de estas otras maneras de aprender, de estas otras maneras, de estas otras culturas educativas, como diría el maestro Grimaldo Rengif. Un tercer aspecto tiene que ver con una dimensión sagrada en la vida de las cipahuayna y, bueno, en quechua significa runacunapa, chaupi, rurumpi, causaihan, wajan, la vida sagrada en el corazón de los runas. Aquí van a ver, en esta foto, estamos construyendo una saigua, un monumento de piedra, una montaña que eligieron la cipahuayna, algunos padres de familia estuvieron con nosotros y entre todos lo construimos. Esta fue la manera en que nosotros indagamos sobre esta espiritualidad, qué significa la montaña, qué significa la tierra, en cada una de estas saigua se trabajó una ofrenda, se improvisó una ofrenda a la madre tierra y observamos si todavía había esta costumbre que en realidad simboliza el pacto sagrado de los seres humanos con la tierra y con las deidades. Entonces observamos todo eso a partir de hacer juntos esta saigua, llevando las piedras y levantándola. Entonces nos dimos cuenta que esta es una dimensión, esta dimensión sagrada es fundamental en la vida de todos los andinos y las andinas y particularmente en las cipahuayna. Comparten ellas y ellos comparten con sus familias y comunidades innumerables saberes, principios, rituales y costumbres que han ido incorporando en sus vidas desde tempranas edades y que hacen posible sus desenvolvimientos, vínculos, afectividades, poderes y a seres cotidianos en relación con el cosmos y con las cuatro fuerzas naturales como son el agua, la tierra, el aire y el fuego y con los seres no humanos, ¿no? digamos el viento, la montaña, el río, ¿no? También con las deidades y los astros. Aquí hay una relación que nosotros los urbanos, los mestizos, los que ya vivimos en las ciudades no tenemos, ¿no? No tenemos porque vivimos de nuestro trabajo, ¿no? estudiamos para alcanzar una profesión, pero cuando la vida en gran parte depende de la tierra, del agua, del viento, del sol, de las laderas, de los animales, todos estos seres se convierten en complementarios en la vida del hombre y la mujer, en la vida de los sipas y las huaynas. Entonces, es importante esta relación que es profunda, que es espiritual y que lamentablemente en la investigación nos dimos cuenta que está empezando a dejarse de lado porque el sistema capitalista lamentablemente ha ocasionado un daño muy grande en las familias andinas. Su vida ya no depende enteramente de lo que producen sus chacras o de sus animales, sino que tienen que alternar trabajos temporales lejos de la comunidad, incluso desde que son muy pequeños, desde los 12, 13 años, ya están saliendo a las cabeceras de los distritos, a la provincia, a emplearse en lo que sea, a cargar ladrillos, a las chicas, a cocinar en restaurantes, a lavar platos, en un taller de mecánica, en lo que fuera, y ya están trayendo dinero producto de su fuerza de trabajo a la comunidad porque la familia ya no puede autoabastecerse únicamente con lo que le da la tierra, con lo que le dan sus animales. Cuando sucede este cambio hay daños muy fuertes a la estructura comunitaria, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta vida sagrada también se ve amenazada por la presencia de ciertas iglesias evangélicas que son fundamentalistas, ¿no? No todas las iglesias lo son, pero algunas son fundamentalistas y consideran que todos estos ritos esta relación sagrada es profana, ¿no? Es una relación que ellos consideran que es mundana y que más bien los aleja de su Dios creador, ¿no? Hemos encontrado esto en determinadas iglesias donde ya niños y sipas huaynas se burlan de sus padres o de sus abuelitos que todavía mantienen las costumbres. Incluso mientras hacíamos esta saigua, esto es en Anchihuay Sierra donde hay una fuerte presencia de iglesia evangélica, algunos chicos no querían participar, ¿no? y se alejaron y eran muy poquitos los que conocían el ritual de la ofrenda y los que valoraban la actividad porque los otros lo miraban con curiosidad y hasta con burla porque ellos ya pertenecen a la iglesia evangélica y desde esa perspectiva mucho de la vida sagrada, mucho del mundo andino pues ya digamos no tiene ese sentido filosófico para la vida de los hombres y las mujeres y esto pues de alguna u otra manera va lesionando ese sistema de creencias anclado en la cosmovisión andina. Esta es la otra gran categoría tiene que ver es el Pachamamapa Carumpi lejos de la madre tierra y esto también está relacionado con esta vida que ya muchas sipahuayna empiezan a tener entre estar y no estar en la comunidad ellos reconocen que estar en la comunidad para ellos es su alegría su felicidad sus amigos su familia sus animales sus perros el río y todo lo que les rodea pero también encuentran muchas cosas interesantes y valiosas lejos de la comunidad inclusive inclusive cuando salen a trabajar y traen su dinero ellos se sienten muy felices de poder comprar con eso un par de zapatillas pero también hay que reconocer que la sociedad de consumo también va despertando en ellos el interés por adquirir ciertos objetos lo más preciado para un huayna para un varón joven es tener una moto ¿no? y para todos para las sipahuayna es tener un celular para ellos es muy importante contar con estos objetos ¿no? entonces a veces eso los lleva a buscar ganar un dinero lejos lejos de su comunidad y expuestos a muchos riesgos muchos riesgos de explotación entonces eso es lo que estamos viendo también reconocemos que estas dinámicas de movilidad entre sus pueblos y otros lugares también hace posible que se aprovechen las redes familiares para que luego puedan salir y estudiar en la provincia o en la capital de la región no puedan contar allí con una familia o también para hacer negocios o intercambios ¿no? van llevando las papitas a la tía que está en la ciudad y ellos van trayendo algunos otros productos ¿no? y así se genera una dinámica de redes familiares que se aprovechan muy bien pero también ocurren distanciamientos que yo le llamo simbólicos ¿no? es decir el alejamiento de la madre tierra no es solo físico también se produce en otro orden cuando se distancian emocionalmente se alejan de sus costumbres se alejan de la familia y de la cultura y también de la lengua ¿no? van dejando su lengua originaria y esto lamentablemente es promovido por la misma institución educativa muchas veces a estas zonas llegan docentes que no necesariamente están formados para la educación intercultural bilingüe llegan docentes que no hablan la lengua quechua y que más bien los van induciendo a que se vayan ¿no? hemos escuchado esos discursos en los maestros que les dicen ¿cómo vas a hacer? ¿cómo te vas a quedar en este pueblo? ¿qué cosa vas a hacer acá? tú tienes que irte o quieres ser como tu papá un chacarero ¿no? y van sembrando lamentablemente estas valoraciones diferenciadas entre ser un técnico un profesional lejos o ser un hombre o una mujer de la chacra ¿no? y van generando esas diferencias pero no las generan digamos en términos críticos o con valoraciones abiertas sino inmediatamente crean una jerarquía ¿no? donde hacer la chacra es algo de muy bajo nivel y ser profesional es de muy alto nivel ¿no? en otras palabras una persona que hace chacra es de menor valor que una persona profesional ¿no? y esto se les va se va introduciendo a través de la educación o incluso a través de los servicios de salud ¿no? y esto son distanciamientos simbólicos pero también encontramos que todo el discurso de la sociedad nacional de la sociedad hegemónica les dice a estas cipahuayna que ellos son pobres ¿no? que ellos son personas pobres y que la pobreza es algo malo que la pobreza está mal ¿no? y que ellos tienen que salir de esa pobreza ¿y por qué les dicen que son pobres? se plantean los criterios de las estadísticas ¿no? los criterios econométricos del Banco Mundial o de los estudios del Instituto de Estadística que dice que si ganas por ejemplo menos de si ganas alrededor de un dólar al día eres muy pobre si ganas dos dólares al día eres pobre si tienes tu casa con techo de paja eres pobre si tu piso es de tierra eres pobre ¿no? cosas como estas que van generando estas ubicaciones estas escaleras como yo le explicaba a los chicos a las chicas en donde una escalera en donde ellos están en el último escalón y para subir en ese escalón ellos tienen que ganar dinero salir de esta pobreza porque ser chacarero es vivir en el atraso entonces esto es una una idea que se introduce también desde la educación formal desde los medios de comunicación desde los programas sociales desde todos desde muchos lados ¿no? cuando en verdad en la cosmovisión andina ser pobre es un huapcha un verdadero pobre es un huapcha ¿qué es huapcha? huapcha es una persona sola la pobreza en el mundo andino en la cosmovisión andina significa no tener a nadie ese es el pobre el que no tiene a nadie ¿y por qué se explica esta pobreza a partir del individuo del individuo del que está solo uno solo porque en la comunidad andina no se puede hacer nada solo todo se hace como otros ¿no? es una sociedad colectivista es una sociedad comunitarista por lo tanto una mujer que está solita tratando de hacer su chacra pues no va a lograr ¿no? va a poder sembrar muy poquito si eres solo apenas puedes llevar unos cuantos animales si eres solo no puedes cuidar una casa si eres solo ¿quién te va a cuidar a ti? ¿no? entonces la verdadera pobreza es esta soledad ¿no? ese huapcha pero ingresan estas otras ideas que ya van socializando y va construyendo en el joven una subjetividad cerca de estas ideas de este sistema capitalista hegemónico que nos aleja del sentido del ser un quechua un runa una mujer un hombre antiguo bueno en este párrafo en este gran párrafo se va a resumir la tesis y se las tengo que leer porque resume toda la investigación distanciándose de la categoría juventud y rechazando miradas hegemonizantes las cipas huayna y sus modos de vivir la vida les permiten desplegar su subjetividad en diferentes escenarios en sus comunidades son protagonistas desde que se incorporan a la crianza al huay a la vez que son criados por seres humanos y no humanos y en esa crianza hay amor y constante transformación para hacer posible la vida misma lejos de sus comunidades suelen ocupar lugares marginales y excluyentes que serán contrarrestados dependiendo de la extensión de sus redes familiares por su parte el acceso a la educación superior y a las tecnologías de información y comunicación interpelarán su identidad étnica las experiencias familiares de discriminación dentro y fuera de sus comunidades así como la escasa valoración de sus conocimientos tecnologías y artes ancestrales por parte de la sociedad nacional los llevan a encarnar la colonialidad que amenaza constantemente con cercenar su raíz andina quechua sin embargo en sus distintas transiciones muchos logran revitalizar esa raíz por la vía de la lengua de la lengua quechua y del mundo sagrado que los habita como experiencia milenaria y que da sentido y contenido y contenido al buen vivir he allí la fuente de sus resistencias que precede el acontecimiento colonial y que la colonialidad por sí misma no logra explicar este es el resumen algunos aportes entonces aportes a la teoría bueno primero que se constata lo que Quijano nos dijo en el 2008 que el mundo que habitamos y que nos habita es articulado por un patrón de poder colonial moderno y eurocentrado el mundo andino quechua no es menos afecto a dicho patrón expresado en los distintos ámbitos de su existencia social que para el autor son el trabajo la naturaleza sexo reproducción autoridad colectiva subjetividad y subjetividad pero aquí hay algo interesante a la teoría de Quijano yo alcanzo estas preguntas ¿no? pero ¿qué lugar tienen los mundos que han resistido a la colonización y la colonialidad cuyo origen se remonta a 15.000 años en sociedades asentadas en la cordillera es decir antes de la llegada de los conquistadores ¿no? ¿dónde queda el impacto de aquellas civilizaciones heridas más no destruidas en los modos de ser andino es decir lo que subsiste es una latencia ¿no? una latencia de esa raíz andina y esa latencia está es muy fuerte y permite que ellos vuelvan y se desplieguen con esa raíz a partir de la lengua y de lo sagrado son dos aspectos que permiten que esa raíz siga viva dentro de esta subjetividad de la cipa huayna otro aporte es que no podemos hablar de indígena porque es una categoría muy genérica hay que hablar de andinos quechuas hay muchas formas de autodenominarse en el mundo quechua no comunero por ser de la comunidad campesinos por ser del campo chacareros porque hacen la chacra andinos porque son de los andes para muchos quechuas la palabra indígena es un término despectivo y hegemonizante hegemonizante pero además encubre las particularidades de cada pueblo originario no va a favorecer la decolonización porque levanta una sola orilla de contraste ¿no? es decir lo nacional y lo indígena ¿no? o la sociedad moderna y la sociedad indígena y eso no sirve lo que tenemos que hacer es reivindicar las autoafirmaciones las autodenominaciones que tiene cada pueblo en este caso es andino quechu un tercer aporte es que llegamos a saber quién es joven y quién no lo es ¿no? por ejemplo un cipahuayna puede serlo desde los 7 u 8 años les decía que lo joven en la sociedad nacional normativamente es de 15 a 29 bueno cipahuayna esta esta categoría que es más o menos equivalente a lo que podría llamarse joven pues no tiene límites en la edad hemos encontrado cipahuayna de 7 u 8 años de edad ¿no? cipahuayna puede ser se puede ser joven o se puede ser cipahuayna de manera temporal o indefinidamente podemos encontrar personas que viven esta etapa de vida pues por mucho tiempo las etapas de vida de las y los runas no son cancelatorias pueden coexistir sin problema ni censura social es decir una niña o un niño puede ser cipahuayna también a la vez una una mujer adulta puede también ser un cipahuayna a veces es una niña y nada de esto va a ser censurado socialmente las etapas de vida no son cancelatorias se viven dependiendo de los contextos de las necesidades de las de las emociones ¿no? cipahuayna se define por un conjunto de atributos habilidades agencias destrezas y conocimientos pero también desde la identidad étnica y bueno otro aporte que ya tiene que ver al campo de la metodología en la IAP investigación acción participativa nos permitió que a partir de las investigaciones las cipahuayna quieran organizarse y conformar asociaciones entonces por ejemplo aquí está la cipahuayna de Azakasi ¿no? ellos formaron una pequeña asociación porque están interesados en seguir profundizando en estos temas en recuperar algunos mitos y culturas porque ven que sus abuelitos están muriendo y no están dejando todos esos saberes aquí está la asociación conformada en Cutixa y aquí está la de Azaká la de perdón Anchihuay Sierra tres asociaciones que se formaron motivados por la investigación aprendimos en lo metodológico que una cosa es andar y otra caminar ¿no? esto bueno tiene una serie de contenidos a partir de mundos indígenas ¿no? y afrodescendientes también ¿no? el andar es reflexivo el caminar es físico ¿no? también vimos que se convive se participa se experimenta en comunidad ¿no? que el sentido ulterior de esta investigación es encontrarse y verse a sí mismas y ocupar un lugar de poder en la sociedad encontramos la caracola como una simbología de esta manera de investigar y que el trabajo de campo puede ser en muchos territorios como en las comunidades y en la ciudad ¿no? termino con esto no hay una sola manera de ser cipas huayna por si acaso no lo hay una cosa es ser cipas y otra cosa es ser huayna no hay un hay dos dos palabras por lo tanto para designar por género ser joven es hacer la política los jóvenes la cipas huayna denuncian que el modelo neoliberal los está matando los está amenazando constantemente también nos dicen que están habitados por la montaña y también nos dicen que pase lo que pasa van a seguir hablando su quechua y aunque se vayan lejos aunque tengas la necesidad de salir de su pueblo siempre van a volver estas son como algunas frases que ellas y ellos han hablado han denunciado pero también han celebrado como conclusión de todo esto muchas gracias gracias eso es lo que quería compartirles muy bien muchas gracias doctora Rosana Mendoza muy interesante su su ponencia la investigación de tesis que nos ha podido compartir es una experiencia bastante enriquecedora para nosotros sintetiza una gran cantidad de variedad de recursos por no decir técnicas bien que usted lo ha mencionado en su ponencia una gran variedad de recursos tanto de propuestas de los mismos participantes de la investigación como también de estrategias para ir recogiendo toda esta riqueza autóctona así como la misma variedad de elementos culturales que se han podido con los que se ha podido interactuar y valorar precisamente esta investigación nos pone en reflexión por ejemplo como las prácticas capitalistas que bien se han mencionado prácticas neoliberales así como algunas prácticas de algunos grupos religiosos por ejemplo en los andes reducen estas costumbres autóctonas justo me hacía recordar también las experiencias que se vivieron acá en Perú publicadas por José María Arguedas con el manuscrito quechua dioses siembres de huarochirí que justamente fue un producto de fue el producto de la redacción de una persona indígena una persona andina quien logró redactar sus costumbres por el proceso de extirpación de idolatrías que existió en la antigüedad como se querían eliminar prácticas autóctonas por ejemplo la adoración a las huacas a las momias y en ese caso por ejemplo esta propuesta de investigación acción participativa en modo andino como bien lo ha mencionado rescata diversas expresiones costumbristas como las sipas las sipas me hicieron recordar un poco también a las apachetas y otras tradiciones cotidianas de la juventud andina y la población en general me parece una propuesta bastante interesante que como universidad que también tenemos una carrera de educación primaria interculturalidad que se puedan ir en ese caso promoviendo este tipo de prácticas bien doctora para ir pasando algunas consultas hay algunas preguntas que han podido hacer y hemos podido canalizarlas y me gustaría de repente que usted nos pueda responder son tres preguntas para ser exactos por ejemplo sobre la investigación acción participativa en modo andino que usted ha presentado cuáles son los principales obstáculos para desarrollar una investigación con esta metodología de acuerdo a su experiencia con lo que usted ha realizado este trabajo o sea podría responder esta consulta cuáles son los principales obstáculos de acuerdo a su experiencia para desarrollar esta metodología de investigación acción participativa bueno la dejo con la primera pregunta para que nos vaya respondiendo y luego le procedería a leer la siguiente bueno más que obstáculo tiene el desafío de ser un proceso bastante largo ¿no? o sea implica varias visitas al campo implica adaptarse a las condiciones que puedan haber en el campo ¿no? no necesariamente encontramos todos productos disponibles siempre a la mano las familias ofrecen lo que tienen porque son muy generosas pero bueno tiene este asunto son procesos largos son investigaciones que implica tiempos largos y lo segundo es que dependiendo en donde hagan sus investigaciones puede llegar ser muy costosa ¿no? mi investigación doctoral no tenía subvención yo no tenía proyecto ni financiamiento entonces cuesta ir llevar a todo el equipo ¿no? hacer todas estas visitas y ahí tiene estas estas dos dificultades digamos ok muy bien profesora muy bien justamente estábamos reflexionando también que hay universidades acá en nuestro país que tienen la propuesta intercultural y también habían hecho invitaciones a nuestra universidad para poder realizar proyectos en provincias sin embargo por la coyuntura que nosotros estamos viviendo de bueno este aislamiento social un poco complica por ejemplo esto ¿no? Otra consulta estimada ponente ¿qué sugerencia brindaría usted para que los estudiantes de las universidades principalmente la universidad de ciencias y humanidades puedan realizar investigaciones que rescaten este tipo de prácticas autóctonas y la riqueza cultural bueno en realidad hay algo que no comenté pero esta investigación tiene una apuesta ético política ¿no? de hecho yo no soy una investigadora neutral ¿no? como a veces nos piden que seamos los investigadores y que felizmente ya nos vamos dando cuenta que el investigador no es no puede ser neutral por el contrario tiene que tener un compromiso tiene que tener una disposición al cambio la transformación desde la perspectiva que querramos verlo ¿no? entonces yo no me considero una persona neutral de hecho mi investigación tiene una fuerte crítica al sistema capitalista neoliberal porque he podido recoger las evidencias de los daños que ha ocasionado a las culturas a los pueblos históricamente entonces esa es una cosa que creo que es importante señalar uno se aproxima a estas realidades con todo lo que tiene con su pensamiento con su sentimiento con sus maneras sus posturas ¿verdad? lo segundo es que como parte de este compromiso yo he asumido el trabajo en la educación en la cultura y con los pueblos originarios esto es algo que yo lo he asumido de esta manera porque considero como les mostraba al inicio que hay muy poco investigado por lo menos en juventudes es poquísimo fíjense en Latinoamérica hay 780 pueblos originarios y las investigaciones que yo encontré apenas han explorado en el 5% de la totalidad de esos pueblos y eso yo me he centrado en un pueblo bastante extendido los quechuas que no solamente están en Perú están encontrados los quechuas en Colombia en Ecuador en Bolivia ¿no? pero sin embargo es tan poquito es tan marginal la investigación en torno a pueblos originarios que yo siento el compromiso de aportar en ese campo lo tercero es que con humildad con humildad considero que no todo está dicho en la academia convencional no todo lo que hemos podido aprender de maravillosos autores occidentales porque hay un enorme aporte y de eso estamos marcados todos los profesionales de hoy sin embargo hay que reconocer con humildad que hay otras fuentes del conocimiento que nos estamos negando a nosotros mismos nuestras universidades nuestras lo digo en plural son hijas de Europa es una institución europea fundamentalmente estudiamos en la carrera de educación por ejemplo autores europeos para entender las etapas de vida y no nos damos la oportunidad de comprender que hay otras maneras de entender el ciclo de vida de los seres humanos y que en esas lógicas en esas otras construcciones o maneras de ser y de vivir podemos encontrar aportes para nosotros de hecho la pandemia nos ha dado una lección muy muy clara ¿no? parte de todo lo que estamos viviendo está relacionado a la crisis ecológica a los daños medioambientales a la relación que los seres humanos hemos tenido con la naturaleza con los animales y al final somos nosotros los que estamos produciendo estas pandemias y nos estamos dañando a nosotros mismos estamos destruyendo nuestro planeta si esto es a lo que hemos llegado bajo este sistema dominante ¿por qué no miramos otras sociedades otras maneras de vivir la vida a ver si aprendemos otras prácticas otras maneras de relacionarnos con el ambiente otras maneras de relacionarnos con la naturaleza otras maneras de cuidar nuestro cuerpo en fin ¿no? entonces yo creo que hay que tener esa decisión y esa disposición si es que esto les inquieta de alguna manera echarle una mirada por fuera de lo convencional ¿no? como dicen salir del cuadrado ¿no? mirar más allá que hay ¿qué es lo que esta sociedad hegemónica nos está nos impide mirar ¿no? y ser curiosos y mirar ahí afuera porque nos damos cuenta que nos estamos dañando que estamos viviendo muy esclavizados del trabajo y estamos viviendo esta situación por ejemplo esta pandemia que pareciera que no tuviera salida ¿no? entonces ¿dónde están esas otras formas de hacer política de construir familia de relacionarnos hay otros valores que podemos aprender en resumen hay otras maneras de vivir o esta es la única entonces mi inquietud va por allí ¿no? si esto les inquieta pues simplemente tienen que tomar la decisión de buscar por fuera otras sociedades otras otras formas ¿no? otras culturas si se quiere en las cuales poder explorar Muy bien doctora muchas gracias por su respuesta precisamente estábamos reflexionando y el día de ayer también conversamos con usted un poco sobre este fenómeno del eurocentrismo y cómo el mismo ha impactado en lo que usted dice ¿no? por ejemplo aquí están presentes estudiantes de psicología educación enfermería y ellos van a darnos fe que por ejemplo los manuales de salud que se estudian son más europeos norteamericanos y que el criterio de salud es más extranjero y no hay un criterio de salud que indique que la la concepción o la persona sana es aquella que vive en equilibrio con su entorno espiritual con su medio con su medio natural o con su riqueza autóctona entonces es un reto bastante grande y bastante bastante atractivo aquí muy bien más bien doctora muchísimas gracias por su participación ha sido una propuesta investigativa muy muy interesante particularmente lo reconozco lo valoro me fascinan bastante este tipo de temáticas y bueno si usted tuviera algunas palabras que decir bueno le agradeceríamos también ya para ir cerrando la el evento si solamente decirles que en el chat pues he compartido el link donde pueden encontrar la investigación completa y allí pueden explorar cualquiera de los capítulos si les ha interesado el marco teórico o les ha interesado la metodología veo que hay preguntas sobre sobre todo lo que es el grupo modernidad colonialidad allí van a encontrar pues muchísima bibliografía que seguramente les puede interesar nosotros como Perú podemos sostentar que tenemos un representante que hoy es un referente en Latinoamérica y en el mundo que es Aníbal Quijano él falleció en el año 2018 sin embargo el legado que él ha dejado para el estudio de las ciencias sociales en el sentido más amplio es muy muy valorado me atrevo a decir que es más valorado fuera del Perú que dentro del Perú su producción es maravillosa él nos ha invitado precisamente a mirar mirarnos a nosotros mismos y mirar Latinoamérica con estos lentes de la colonialidad entendernos como hijos e hijas de este devenir histórico que ha hecho que nuestras sociedades sean tan desiguales que nos ha generado este patrón de poder de poder de saber en el cual seguimos sujetados y no somos libres de poder desarrollar y desplegarnos porque vivimos esa imposición donde ser blanco es mejor que ser mestizo donde tener dinero es mejor que ser pobre donde el urbano es superior al rural donde ser varón es mejor que ser mujer y todas estas diferencias que lejos de acercarnos y de permitirnos vivir en comunidad nos alejan nos separan nos dividen que ha hecho que por ejemplo hablar en castellano es superior a tener una lengua originaria y todas estas formas que se traducen en discriminaciones que solamente terminan siendo de provecho de grupos de poder al final quien gana es quienes tienen el poder y es algo que debemos cuestionarnos y nos invita precisamente a ir decolonizándonos ir deconstruyendo también en nosotros mismos estos paradigmas estas maneras de entender la vida unívocas hegemónicas hegemonizantes y más bien romper con ello e ir tras otras maneras de entendernos de relacionarnos y de construir el mundo y la sociedad muchísimas gracias soy muy feliz de poder compartirlo con ustedes y espero que para ustedes también haya sido interesante gracias muchas gracias doctora así es doctora muchas gracias agradecemos enormemente su participación a usted doctora Rosana Mendoza por esta valiosa experiencia que ha compartido con nosotros esta tarde también agradecemos al profesor Iván Iraola por la moderación en esta actividad y asimismo al público en general en este evento académico también ha participado con sus preguntas y algunos comentarios y estamos comunicando luego ya por los diferentes medios los siguientes temas que vamos a abordar en próximas conferencias muchas gracias nuevamente a todos y muy buenas tardes gracias 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 por ver el video.